¡Atención! ¡Y acción! Dime, ¿sabes cosa tuya, no es cierto? Dicen que la niña vuela por los aires. No, jamás ha volado. Solo bailábamos en el bosque y mi tío nos sorprendió y se asustó, eso es todo. Te voy a analizar cuentes que cumple los 20 años. No sé, yo vi mi tía. Mira que eso ya se terminó, ya se acabó. Pero te espero todas las noches. Entonces no lo hago, porque yo nunca tenía esperanza para eso. ¿Viste? Algo mejor que esperanzas, creo. Ay, criatura. ¿Cómo me dijiste, criatura? Sácatelo de la cabeza, ya no te vendré a verte nunca más. Estaba bromeando conmigo, supongo. Tú me conoces lo suficiente para hacer algo de nuevo, ¿no es cierto? Te sudabas con un cementerio cuando me acercabas. Te vi la cara cuando ella me echó. Me querías y todavía me quieres. Mira, yo todavía te deseo, Jari. Pero me corto las manos antes de volver a rozarte. Nunca te he tocado. ¿De acuerdo? Sí, nos tocamos. No puedo entender cómo un hombre como tú deja que una mujer como esa te... Eh, no hables de Elizabeth, no hables de Elizabeth, nunca. ¡Está brillando mi onda! ¡Está diciendo mentiras de mí! ¡Es una rompía, chacosa y mala! ¡Y te domina! ¡Puedes buscar un hijo de una pared, es eso! ¡No! Busco a John Proto que me abrió el corazón. Yo no conocía de la sacerdad de Sánchez, todas estas cristianas y sus fieles heridos. Todos abriendo de lujuria. Te conozco, John. Y sé que me quisiste. Y aunque sea pecado, todavía me quieres. Ya. Entiéndalo de una vez, por todas. Yo no te voy a volver a ver. Nunca más. Y no quiero verte cerca de mi casa. ¿Ok? Y ya, sácate eso, esa farsa de las brujas. Antes que tengo que arrepentirte por ello.